Hoy voy a llevar a mis hijos por primera vez al dentista ¿Y si se sienta papi? ¿Y tú te sientes encima de papi? ¿Cómo se contaron? ¿Cómo está Kima? ¿Bien? Mira Hola que tal amigos, espero que estén súper súper bien Mi nombre es Jone Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video ¡Familia! ¿Cómo están? El día de hoy, ¿qué creen que tengo para ustedes? Adivinen, adivinen Yo lo sé, tú dime Así es, un día con Pantoja Me he dado cuenta que hay muchos fans de esta sección Y yo los estoy complaciendo porque yo me debo a mi público Porque yo los amo, familia Ustedes saben que yo les doy el contenido que ustedes quieren ver Yo trato de complacerlos en todo De hecho, si tienen nuevas ideas, por favor vayan allá abajo Para ya dejar de hacer esta sección que ya me aburreo Un día con Pantoja ¿Cómo chingo con esto? Dale like a este video si quieres que siga haciendo vlogs Y si eres fan de Un día con Pantoja Y bueno familia, ¿qué hacemos en esta sección? Ustedes lo saben, ustedes ya la conocen Pero para los nuevos, en esta sección Ustedes pasan un día conmigo Así, fácil, sencillo Creo que es muy claro el título No sé por qué siempre lo tengo que estar explicando Si Un día con Pantoja Ni modo que sea haciendo popó con Pantoja Cocinando con Pantoja Cantando con Pantoja Un día con Pantoja Ya, un día con Pantoja Que de hecho siempre les doy medio día con Pantoja Debería ponerle medio día porque hoy estoy grabando a las 4.40 de la tarde Esto no es Un día con Pantoja Muy mal ahí Mal servicio de parte mía Pero bueno familia, el día de hoy Estoy aquí con mis pequeños ¿Qué están haciendo? Ay Juanito ¿Pero por qué te pintas la cara, hijo? Tienes que pintar esto, mi papá No tu cara Mira tu cara Ve, vuelté aquí Te tengo una sorpresa hoy ¿Quieres que te diga qué es? ¿Segura? Te voy a decir cuál es la sorpresa del día de hoy ¿Te acuerdas? Que te dije que te iba a llevar al dentista ¿Te acuerdas? Pues llegó el momento Si ustedes me siguen en Instagram Se han dado cuenta que Kima es fan de los dentistas Ella tiene un jueguito en su tablet de dentista ¿Es verdad que tú tienes clientes? ¿Y cómo los atiendes a los clientes? Hola Hola ¿Así los atiendes? Pero ¿Qué les haces en sus dientes? ¿Qué está pasando? ¿Ese ruido qué es? ¡No te escucho! Bonito, ven, ven, ven Tengo una sorpresa aquí también Ven, córrele, córrele Hijo, vamos a ir al dentista ¿Estás listo? Sí ¿Quieres ir al dentista? Sí Tienes que abrir la boca Mira, abre la boca Saca la lengua Eso A ver tú Kima Te van a revisar los dientes por primera vez ¿Estás lista? Pues como ya leyeron el título Hoy voy a llevar a mis hijos por primera vez al dentista Yo sé que para muchos niños es una tortura ir al dentista Pero espero que para ellos no lo sea Esta va a ser su primera vez afortunadamente Aquí en Miami tengo un gran amigo El Dr. Chismile Que es un dentista de los más top del país Y afortunadamente pues él va a recibir a mis hijos Los va a tratar bien Porque es mi amigo Y si no, si no los trata bien Ya sabes No te creas Llevo el momento Mis niños están creciendo Si se preguntan dónde está su madre Su madre salió a hacerse las extensiones Porque mañana tiene una sesión de fotos Ustedes saben que la chica es una chica empresaria Una chica de negocios Tiene sus pendientes Y de repente nos tenemos que separar un poco Para poder yo estar con los niños Y ella hacer sus cosas De hecho nos va a llegar allá Ahorita la van a ver No se preocupen Pero por mientras voy a dar una vuelta a mis hijos ¿Están listos? Ahí bajamos Ahí bajamos Ahí estamos subiendo Ahí estamos subiendo Esto es lo mejor que Disney Es un Disney casero Ay, 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 ay Se puede un poquito más Ahí está ¿Están listos? Vamos a contar Una Dos Tres Venga Ay, no, no, no Ay, no, no Ay, se me mueve todo el mundo Juanito Juanito, camina Juanito, ¿qué te pasa? Quema, camina Está bien, está bien Vamos a aventar las piedras al lago Vamos Vamos Eso Quema, espérame mi amor Recuerda que tienes que ir con un adulto Vamos a esperar al adulto Porque yo soy un niño todavía ¡Adulto! Espérame Juanito Vamos juntos Juanito Avienta la piedra ¡Wow! A ver mi amor ¡Wow! Oigan Últimamente este es un hobby Que a mis hijos les encanta Aventar piedras al lago Ten mi amor Una piedrita para ti Una piedrita para ti Tírala Juanito Eso Para tu Quema ¿Quieren ver como la tiro yo? Sí, sí ¿Quieren ver Juanito? Una Dos Le pegué a un cocodrilo Oigan, quizás ya se dieron cuenta Está comenzando a llover Vean el lago Nos tenemos que meter Quema ¿Nos vamos al dentista? ¿Sí? ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos Juanito! Primero que nada Le voy a lavar los dientes Porque como acabamos de comer El dentista va a ver mucha comida En esos dientes Puede que le dea Vamos a lavarnos los dientes ¡Wow! Ok Ahora que yo te tengo que ayudar En echarte pasta Fíjense su cepillo Por favor Es un cepillo De frozen No, es a 10 Ay, perdón chicos Me equivoqué Es a 10 Ahí está mi amor Listo Tú ya sabes lavar los dientes Juanito es el que Tengo que todavía enseñarle un poquito más A ver papito Mira Mira La más chapatita A ver, a ver La tropota La tropota Eso Juanito es que esto no es dulce Ni nada No es comida Y con todo se quiere comer Ah Pero no te lo coma papi Y le pego un chupado Mira A ver como se lo va a lavar los dientes La niña Quiero ver yo Mi amor Pero aparte que este tiene un motorcito Mira Así mi amor Eso Eso A ver yo también Me quiero checar el dog No me voy a sacar un paso De cagada Ahí en mi muela Voy a chequear A ver Un chequeo Sorpresa Y pum Fija que bonito Entraba los dientes de ella Y Juanito Con el cepillo al revés Claro que es ¿Cómo se va a lavar los dientes papá? A ver tú Ahora Adentro Pueden ser asquerosos Para muchos de estos Pueden adelantar un minuto Este video La lengua No sé por qué yo Cuando me lavo los dientes Para que me están matando ¿Ya estás lista? ¿Pero no tienes gérmenes ya? No Perfecto Entonces vámonos Vámonos pueritos Vamos a la calle ¡Papá! 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 que estoy soltero, no vaya a ver a esta Kimberly y de verdad quiera ver a una regañada por andar diciendo que estoy soltero. ¿Saben que me gusta de estar aquí en Estados Unidos? De que acá manejamos, hacemos más cosas cotidianas. Allá en México es una locura, la ciudad de México siempre andamos como que ocupados con chofer, con muchas cosas, entonces aquí como que estamos más tranquilones. A nosotros que somos sencillos nos gusta más esto, de verdad. Cualquiera dijera, no, está mejor allá con chofer, pero no, de verdad que prefiero yo estar aquí, sacar la basura, irme a checar los dientes, limpiarme la muela, el café que tengo, no te crees, y estar así conviviendo con los niños. ¿Van bien? ¿Cómo van Juanito? ¿Bien? ¿Bien Kima? Ok. Y pues bueno familia, como les decía, estoy practicando, ya de verdad que en estos días voy a grabar el 24 horas siendo papá soltero, pero no pienso hacerlo de los dos, quiero empezar con uno, ya sea con Juanito o con Kima, pero uno, luego con el otro y luego con los dos. Denle like a este video si quieren que me apure y lo grabe pronto, tal vez dejar tu like, si no, vamos ni madres. Y pues bueno, vamos con el dentista, así que sigan viendo. ¡Uy! 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 ¿Cantamos? Sí. ¿O hoy quieren cantar? No. Dame dos de tequila. Debajo del mar. Debajo del mar. Debajo del mar. Debajo del mar. Vamos a cantarle. Nanayé, nanayé. Que nadie a mí me diga que tengo que hacer. Nanayé, nanayé. No quiero a mí cuando es mucho menos falso. Usted está allá afuera quiere ver mi fracaso. Ya estamos llegando, Juanito. Juanito, ya estamos llegando. Tranquilo, Juanito. Ya estamos. ¿Ya estamos llegando a dónde acá? No. Al dentista. Dile calmado, Juanito. Todo va a estar bien, hijo. Calma, Juanito. Todo va a estar bien. Oigan, me dijo la lindura mayor que estaba llegando. Y probablemente la voy a encontrar aquí. ¡Llegamos! No, mamá. No, yo quiero ir al dentista. Al dentista, mi amor. Estamos de aquí en el dentista. Ahí está enfrente el dentista. Voy a bajar a mis vidas, mira. Ya voy, Juanito. Ya voy, ya voy, ya voy. Llegado por Juanito, que está desesperado. Mira, ¿quién va llegando? Mira, ¿quién va llegando? La lindura mayor. ¿Quién es? Mamá. Vente. Salta allí. ¡Hermosos! Llegué. ¡Soli! ¡Qué guapos, mi amigo! Agarra tu hombre, agarra tu hombre. Mira, ahí va a ser una vacancia. Ya sé, ya sé. Ya vas, Juanito. Estás que te mueres por brincar en ese charco. Ay, su primera vez en el dentista. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo te fue, baby? Bien. Fue rápido, ¿no? Sí. Qué guapo. ¿Estabas sola o acompañada? Pues acompañada. ¿De quién? Del chico que me puso las extensiones. A ver, déjame alerte. Mirando la chila. Revisión. Todo está bien. Juanito, ¿te vas a dejar tú? Sí, a ver. Así lo vas a hacer en el dentista. Vamos a correr porque vamos tarde. Estamos llegando al dentista. ¡Mirando! ¡Mira quién está ahí! ¡Mira quién está ahí! ¿Quién es? ¡Anda! ¡Buena, buena! Mira, mira, anda. ¿Ya te revisaron a ti los dientes? Vamos a que te revisen. No, yo te estaba esperando aquí. Mira, Juanito. Tengo una muñeca. Yo también tengo una de ellas en mi casa. Hay que reunirlas para jugar. ¿Este, nene? Sí. Este niño tiene cara como de unos 50 años. Ay, cabrón. Es un guapo. Es un tipazo. Es guapísimo. Es como el calamardo guapo, mira. Ay, no. Tira un beso, Juanito. Tira un beso. Y el ojito. Y el ojito. Mira el ojito. Sí, mira el ojito. Ojito, ojito. Para la trompa, Juanito. Para la trompa. Hace todo. Todo, pero él es un chayancillo. Vamos a pasar. Ella está emocionada porque como ella acostumbra a jugar jueguitos de dentista, como les dije, ella muere. Muere por esto. Una muñeca que se te olvidó la otra vez, amor. Guau. Me alegra. Gracias, mi amor. Bueno, vamos a esperar al Dr. G. Así que sigan viendo. Al ser el primer dentista que va a tocar a mis hijos. Honrado. Bendecido porque aparte de ser su doctor, soy su tío político, padrino. Y está con su mejor amiguita Miranda. Entonces, para mí es una honra poder atender a los padres y luego a sus hijos. Porque eso desciende a la parte cultural, la parte de higiene, los mismos valores alimenticios, los valores de cuidarse los dientes en casa. Porque básicamente los niños tratan de repetir lo que los padres dicen y hacen. Así es. Y es importante siempre actuar bien. ¿Esto qué es? Siempre con filosofía. Siempre que entra en un video. Es algo bueno y nuevo. Algo hasta que leemos un libro. Es logística. Estoy con ustedes. Voy a caminar aquí mirando un segundo para que haga logística. Vamos a darle. Ya llegó el momento. Ya llegó el momento. ¿Estás lista? ¿Cómo vas a abrir la boca? A ver, dime. Ajá, ajá. A sacar la lengua. Ajá. Y te vas a realizar todo. Ok, muy bien. ¿Y tú, Juanito, cómo vas a abrir la boca? Lengua. El diente. Quiero ver el diente. Arriba. Arriba. Eso. Juanito, ¿tú vas a ser mi paciente hoy? Sí. Eso. El tío, padrino. Eso. Vamos a empezar con Quima porque... Vamos. Vamos como Juanito va a empezar a llorar y Quima se va a asustar. Y eso. Quima no bebra. Quima no bebra. Quima, tú vas a decir que este horror te cuenta los dientes. Voy a contar. Mira, abre la boca. Y contamos uno, dos. Yo creo que yo soy un mago, Quima. ¿Tú crees que yo soy un mago? Sí. Yo creo que tú tienes 20 dientes. ¿Será que los contamos? Sí. Vamos a contarlo. ¿Y si se sienta papi? Sí. ¿Y tú te sientes encima de papi? ¿Cómo se contaron? Yo creo que yo soy un mago. Vamos a ver si es verdad. Ella se sienta aquí solita. Está grande. ¿Verdad que es una niña grande? Quima, mira. Yo utilizo esta máscara y estos guantes para poder contar tus dientes. Si te los contamos. ¿Tú quieres un espejo para ver lo que yo hago? No es necesario. ¿No? ¿Quieres un espejo y ya quieres ver tus dientes? Lo primero que hacemos, Quima, es colocarte esto alrededor. Esto es para que no te vaya a quedar agüita en tu cuerpo. Esto es tan sucio. Ahora tenemos al asistente aquí. Asistente papi. Así, mira que rico. ¿Así? ¿Puedo? Y ahora que echa la cabecita para adelante, mi amor. Mira que amable eres. Oye, pero yo creo que tenga una doctora en un futuro aquí. ¿Qué opinas? ¿Puede ser que sí? Pues yo creo que sí porque le gusta. Esto de ser dentista le gusta. ¿Viste? En la boca se revisa la lengüita, los dientes, se revisa la mordida. A ver cómo estás mordiendo cuando comes así. Muerde así. Yo sé que tú comes muy saludable. Me dijeron que tú comes vegetales, proteínas como pollito, carnita, pescado y comes también frutas, ¿verdad? ¿Cierto, mami? Eso es. Y tomas mucha agua, ¿verdad? No refresco, ¿verdad que no? No refresco no. Ni lo he probado. Por eso, porque los refrescos normalmente tienen dos problemas. Una es el azúcar y dos, normalmente los refrescos traen ciertos preservativos y ácidos que dañan los dientes. Claro. Gracias por seguirnos. Gracias por darme like. Gracias por sus comentarios. Gracias por darle todo el amor y apoyo a esta bella familia. que Dios me roba mi corazón. A ver, mi amor. Abre. Grande. Mira, mira, papá tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y hay diez abajo. ¡Muy bien! ¿Puedo contar arriba ahora? Mira cómo va a ser. Vamos a acostar tu silla un poquito como si fuera una astronauta. Despacito. Baja, silla. ¡Ay, qué rico! Me voy a contar los dientes arriba. Tú me dejas y ¿tú crees que pueda poner la luz un poquito? Casi como una estrella, así como cuando mami y papi están en el escenario cantando. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Dios! ¡Eso! Vamos a contar cuántos dientes arriba. Mira ese río, mi amor. Allá arriba, papi, papi, papi. Contamos. A ver, papi, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Amigo, yo estoy muy orgulloso de este momento. Yo como padre me siento... ¡Dios! Está creciendo mi hija. Mira, tienes. Dame la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya quedan con la mano? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tienes diez deditos. Diez deditos en los pies y veinte dientes. Estamos bien. Ahora, vamos a hacer algo importante, Quima. Saca la lengua bien afuera. ¡Ah! Perfecta la lengua. Sale rectecito. La lengua no se va para un lado y para el otro, que sí que el niño tiene un sistema nervioso en buena formación. Eso es muy importante. Ahora, Quima, haz de grande, mami. Pon la lengua ahí arriba, aquí arriba. La lenguita arriba, arriba, arriba. Muéstale, papi, cómo se pone la lengua en el paladar arriba. Arriba, arriba. ¡Eso! La lengua hace erección vertical, que sí que los nervios y los músculos están trabajando perfectamente. Mami, escúchame. Si tú comes un desayuno en la mañana, te lavas los dientes. Si te tomas una merienda en el día, te lavas los dientes. Si almuerzas y luego cenas en la noche, te lavas los dientes. Y siempre hay que lavarse los dientes. Y los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. ¿Verdad? Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Y las muelitas, como un circulito. ¿Cuántas veces se debe lavar los dientes uno al día? Mínimo tres, ¿verdad, Quima? Y después de ensalar los dientes que tienen que hacer las niñas, con un poquito de agua. ¿Cuántos segundos cuentan papá y mamá? ¿Cuántas? Diez. Y después nos botan así. Después se lavan las manos con agua y con jabón, ¿verdad? Después lavan el cepillo de dientes. Lo pueden lavar con agua y con jabón. Y tienen que hacer que el cepillo se seque. Hay un error que muchas personas no saben. Que el cepillo de dientes no se le agrega agua antes de cepillarse los dientes. Porque eso debilita la celda de tal y no deja que se cepille los dientes de los niños. Es más suave el cepillo. Felicito. Ahora te voy a mostrar unos regalitos, ¿ok? Ya venimos. Ya venimos. Llegaron a limpiarte tus dientecitos. ¿Esto qué es? ¿Un regalito del tío Raúl? ¿Quieres verlos? ¿Te muestro? ¿Seguro? Ok. Muy importante. Hay dos tipos de cepillo de dientes. El cepillo de dientes convencional. Claro. Prefisimos que el paciente o el niño en este caso se le enseñe con los padres de familia a cepillar los dientes de la forma correcta, horizontal, luego de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y circular en todas las muelitas. Sacar la lengua. Cepillar la lengua es importante. Luego, obviamente este regalo es para los padres porque este es para este diente de adulto. Es como un regalo. Y viene el regalito de Kiman, que es un cepillo especializado, que es ultrasonido, que vibra, que limpia todo el diente. Es perfecto. Mira, Kiman. Como el de papi y mami. Este es sobre ti. Algo muy importante. Tenemos dos tipos de lo que llamamos hilos dentales por el de la post. El que le pone Kimberly y es correcto. Entonces, para los niños, para que se te diga. Bueno, también del dog no sé decirle. Bueno, este ídolo dental es un ídolo dental que es para poder hacer higiene oral y el otro es para hacer visualizaciones. Te brillamos los dientes. Vámonos y nos vamos con Miranda a jugar. Dale. Eso. ¿Cómo estás, Kiman? Bien. Mira. Esto da vueltitas. Ponle el dedito para mostrarte. Cosquillas. Te da cosquillas, mami. ¿Ves? Te da cosquillas. Eso vamos a hacer en tus dientecitos. Muéstramelos para ver tus dientitos. Abre grande. Eso, muy bien. O sea, que Kiman tiene 20 dientes. Mira, esto es una pastita como para cepillar los dientitos, ¿ok? Vamos, Kiman. Vamos, Kiman. Bonito. Muy bien. Vamos, Kiman. 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 Muy bien, Kiman. Vamos, Kiman. La boda es cuando está bien gruesa. Vamos, Kiman. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Esa es una pasta que es especial para niños. Tiene floruro. Fortalece el esmalte de los dientes. Ahí va a quitar la placa correctamente. Y al mismo tiempo. Por eso a veces produce ese brillo que ven cuando no te viva la limpieza. No te viva la limpieza. No te viva la limpieza. A ver, grande. Más, más, más. Muy bien. Que te revisen los dientes de ti. Sí, sí, sí. Vamos, Juanito. Vamos, Juanito. Va muy bien, Kiman. Estoy orgulloso de ti, hija. Muy bueno, paciente. Vamos a lavar, ¿sí? Como un sorbetito. Cierra los labios. Cierra los labios. Muy bien. ¿Ve? Ahora un poquitito de agua. Cierra los labios. Mira, mira, mira. Muy bien. No me sale. Esa es la logística. Muéstrame los dientes a ver cómo quedaron. Muy bien. A ver. Quima, sonríe, sonríe. Muéstrame los dientes a ver cómo quedaron. Muéstrame, tío, tío, tío. Ya terminaron, tío. Chécala. Es increíble, mi amor. Ay, mira. Ahorita te vamos a llevar a jugar con miranda, ¿ok? Algo importante. Los niños tienen 20 años. 30 dientes. Tres años. Yo tenía como... Cuatro cuando estaba chiquito. ¿Por qué? Me caían, me golpeaba, me peleaba, me caían en todas partes. Hay niños que desafortunadamente nacen con caries. ¿Cierto? Nacen con las cariesitas, los dientes destruidos. Pero no le llamamos caries, sino malformaciones del esmalte. Wow. Tienen unos añitos y tienen múltiples caries porque le dejaban el biberón con leche, o algunos padres le daban el biberón con leche y algún tipo de chocolate de fresa en crema y les producían esa destrucción de los dientes de los niños de dos años. Entonces, cuando un paciente pequeño que tiene 3 años, no tiene caries, tiene 20 dientes, no hace falta nada, no hay dientes de sobra, no se toma radiografías, esperamos un tiempo fluente que lleva más o menos a los 5 años. ¿Por qué? Porque ya no van a empezar a hacer los dientes permanentes. ¿Vale? Si la niña tiene caries, tiene dientes ausentes, dientes demás, entonces empezamos a ver algo que está pasando. Claro. Entonces se toman radiografías preventivas y subieron lo que hacen en la primera cita. No. No. No, chicos. ¿Pero sigue Juanito? Juanito. 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 Juanito debe tener más o menos como unos 12 a 20 dientes, pero vamos a contarlos ahora. ¿Abre tus dientes? eso las palomitas Juanito, ahora te voy a contar los dientes tú me vas a contar todos los dientes pero antes de contar los dientes, vamos a contar cuántos dedos tiene Juanito cuántos dedos tendrá Juanito dime cuántos dedos tiene Juanito en la mano, cuántos tres, dos, a ver Juanito, dame tu mano papi, vamos a contar los dedos, uno, dos tres, cuatro, cinco eso, ahora vamos a ver los dientes abre grande, come papi abre grande, contamos contamos Juanito, a ver cuántos dientes tiene una cantidad de dientes y aquí la boquita grande, grande Juanito grande Juanito yo le vi ocho abajo ya tiene ocho abajo, y cuántos tendrá arriba Juanito, Juanito hasta acostamos necesito ver los dientes de arriba Juanito prenderá la cámara, ay Dios mío Juanito mira una cámara, mira papi Juanito abre grande, mira la cámara con papi abre abre la bocota Juanito, eres un viejito chiquito ahhh eso, tiene Juanito que lindo miren, tiene seis adelante, eso me gusta tiene una muñita aquí, ya por ocho miren que dientes más grandes tiene Juanito wow, miramos arriba, a ver arriba, arriba, arriba Juanito y miren esas paletonas mira, tiene 16 dientes Juanito yo creo ¿puedo ver más grande papi? abre, grande, grande abre grande Juanito abre grande Juanito, mira la televisión arriba mira mamá mamá mira, mira, aquí está, perdón, ¿dónde está papi? papá hey hey y donde está Kima, 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 Kima no te veo Kima, Kima Juanito hey abre Juanito, abre abre Juanito, abre abre Juanito grande ahhh abre la boca abre grande ahhh eso miren, miren qué cantidad tiene Juanito no puedo creerlo, Juanito tiene muchos dientes papi yyyy gracias y ver tus dientes de Kima a verlo, a ver ahhh, mira los dientes de Kima, miren qué lindo wow pero todo bien, todo bien, todo, todo bien a mí tengo que ver la muela un pedazo de carne la semana pasada, miren, checa lo leen ahhh, tiene un diente bonito ahora sí Juanito, te van a limpiar esta boca vamos a limpiar tu diente, vamos a limpiar tu diente porque ya huele a drenaje vamos a limpiar tu diente bonito yo siempre batallo mucho para lavar los dientes no se deja si, él es fuerte pero si se dan cuenta, miren que bien se aporta no, si es un buen niño si ¿quieres que te limpien los dientes? vamos a limpiar su diente Juanito a ver los dientes cepillamos, cepillamos, cepillamos es así, como el tío Raúl grande, grande si, ¿tu quieres? vamos, vamos y te tengo un regalito mi amor, mi amor mira, hijo mira Juanito ahhh 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 no, pues ya quedamos muchas gracias, mi hijo de verdad tranquilo, papi y la familia tranquilo muchas gracias, mi hijo ¿dónde tiene una escoba para agarrar este cuchillo? te quiero mucho familia, pues ya salimos del dentista se logró muy bien Kima muchas felicidades, mi amor lo hiciste muy bien muchas felicidades, Juanito tú también lo hiciste muy bien y ahorita vamos a ir a pasarla bien con el Doc con Lili con Miranda todos en familia todos y bueno espero que les haya gustado mucho este vlog de verdad que quise compartirles esto porque es un momento importante para nuestras vidas como padres es un paso más para nuestra familia para nuestros hijos les recomiendo a todos los padres que ven esto a todos los niños que se revisen sus dientes es importante cuidar sus dientes para que no se llenen de caries para que no pierdan los dientes en un futuro así que cuiden mucho sus dientes y bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que este video les haya gustado muchísimo y si fue así ya saben que me pueden apoyar dejando su bonito like recuerda suscribirte a este canal me gustaría que fueran parte de esta bonita familia que tanto amo por ahí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse le pican ahí y te suscribes mis redes sociales están aquí y al final de este video y bueno pues ya nos vemos en la próxima chau